Para colocar un bidón de agua en un dispenser natural, verificamos que ambos estén perfectamente higienizados. Retiramos el precinto que tiene el pico del bidón, junto con la etiqueta donde figuran la fecha de elaboración y vencimiento. Con sumo cuidado, levantamos el bidón y colocamos sobre el dispenser natural, verificando que este es sobre una base sólida para evitar futuras caídas y roturas. ¡Gracias!